Like Ella cuando fuma a María Los gritos se le achinan sata Se me pone atrevida Bella que es la niña Ella cuando fuma a María Los gritos se le achinan sata Se me pone atrevida Bella que es la niña Ella fuma y se suelta sin censura La amiga también está dura Se hizo el booty y también la dentadura Locura si te pones horny dentro de la cura Esta zona del peligro como el triángulo de las bermudas Mami no te confunda pa' que después no te sorprenda Tampoco te ofenda que yo enrole el Philly pa' que lo prenda El iPhone modo avión, el bellaqueo que se encienda Y toma que toma mi terreno y no soy hacienda Ella cuando fuma a María Los gritos se le achinan sata Se me pone atrevida Bella que es la niña Ella cuando fuma a María Los gritos se le achinan sata Se me pone atrevida Bella que es la niña Corre estremendo en brota que siempre está en la nota Los ojos se te brotan cuando el pasto a ti te exota Pa' meterte me meto una palco jessie Con la jessie te ves sexy Y con el panty que tiene a surpesi Baby déjalo por el pelo Yo soy Ozuna pero tú vas a ser mi caramelo Baby yo te da consuelo yo sé que tú andas en celo Yo soy rapero y tú eres mi modelo Ella cuando fuma a María Me encanta hacer fresquería No hagas que me ría Ya me sé tu saltería Sé por dónde tú venía Tu intención y lo que tú querías Ella cuando fuma a María Te va en otra dimensión Oh porque te encanta en calentón Brinque con mi canción Mientras yo formo la invasión El dragón Ella cuando fuma a María Los gritos se le achinan sata Se me pone atrevida Bella que es la niña Ella cuando fuma a María El grito se le achinan sata Se me pone atrevida Bella que es la niña Dímelo a Alexo Uruguay Y por Torro Dímelo a Finney Mirai Tinko Alexo Oye Tú cuando fuma Te da la nota Y cuando te da la nota Quieres que te coma completa Se lo saben Dímelo a Draco Es un tema Yo de puta Que puedes haber existido Y cuando te da la nota